Que azúcar y que canela, yo quiero saber, los males de Micaela, que en la bosque Que azúcar y que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente, y ella le contestó, esa mano está caliente Que en la bosque, que azúcar y que canela, yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz, y ella le contestó, esa mano no hay Que da vos que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Que da vos que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, hay un doctor que sabrosura Que da vos que con, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela